El Gobierno Provincial ha decidido suspender por 24 horas lo que es la pesca en Madrid. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo afecta todo esto? Bueno, buenas tardes. Con mucha preocupación. La decisión, imagino que tendrán sus fundamentos, que a ciencia cierta los desconozco, más allá de los contagios masivos y la cantidad de datos positivos. No sé cuál será el plan de Madrid de salir de esta situación. Operativamente complica y bastante, porque en este momento el recurso está próximo al puerto de Madrid y redirigir toda la operatoria al puerto de Comodoro tiene su complicación logística y también una demora en tiempo que afecta la calidad del producto significativamente. ¿Cuántos barcos tenían que amarrar en Madrid? Aproximadamente unos 30. Preocupa mucho la situación porque es un claro ejemplo de lo que puede llegar a pasar próximamente cuando inicie la temporada nuestra en la ciudad de Rawson y comience la actividad fuertemente. Son aproximadamente 1.200 trabajadores los que se afectan directamente en el puerto de Rawson y es un gran foco de contagios si el virus ingresa, que no estamos exentos y muy difícil que no ocurra. Entendemos que los contagios ocurren cuando las personas que trabajan vuelven a sus domicilios y ahí pasa mucho por la responsabilidad individual de cada uno. Abordo las embarcaciones, vuelvo a decirlo, los protocolos son muy seguros.